Sandra, se presenta el fenómeno meteorológico Alex, ¿qué está haciendo Acción Nacional? ¿Qué va a hacer Acción Nacional? Bueno, mira, para empezar, yo creo que es una oportunidad muy importante para que el Partido Acción Nacional ponga en práctica sus principios de doctrina, este principio de solidaridad y subsidiariedad hacia los ciudadanos. Entonces, allá hemos estado trabajando, hemos emprendido acciones desde el primer día en que se presentaron esta contingencia, toda esta emergencia en Nuevo León, abrimos un fondo de apoyo a todos nuestros funcionarios públicos a fin de recaudar recursos que nos ayudaran a tratar de ayudar a los que menos tienen o los que se encuentran en esta situación de desgracia. También hemos establecido centros de acopio en todos nuestros comités municipales y también aquí en el Comité Estatal. Eso es, en primera instancia, lo que hemos hecho como partido para tratar de solucionar la necesidad más apremiante, la inmediata que están requiriendo todos los ciudadanos de nuestro Estado, todas las familias que se han visto afectadas. En segunda instancia, nos hemos acercado a cada una de las colonias que consideramos que están más afectadas o que tienen mayor necesidad y hacia allá hemos estado cercanos a ellos. Hemos hecho brigadas de limpieza en casas que se han visto afectadas. Hemos estado en apoyo a las familias en este sentido. Además de que también hemos apoyado a nuestros alcaldes, en el caso de los alcaldes del Partido de Acción Nacional, con toda la asesoría que se necesite para tener todos los elementos jurídicos y técnicos necesarios para que puedan obtener los recursos del FUNDEL y que esto no sea una limitante para que ellos puedan acceder a estos recursos que vienen del gobierno federal. Hemos tratado de limitar nuestra acción a este tipo de acciones. No hemos querido entrar a politizar este tema, ni a señalar o criticar cuestiones que, independientemente de que consideramos que se están haciendo de manera equivocada, creo que aquí lo primordial es tratar de trabajar para que los ciudadanos vuelvan a tener esa esperanza de salir adelante, que lo han perdido todo y que al final de cuentas son parte de nuestra sociedad y hacia donde el Partido de Acción Nacional siempre ha estado comprometido con ellos. ¿Nada más municipios de Acción Nacional? ¿No se han metido ustedes con otros municipios? Sí, hemos estado en municipios que no son gobernados por nosotros, obviamente. Hemos estado en el municipio de García, que tiene un grave problema de agua. Hemos estado allá llevándoles pipas de agua en varias colonias para tratar de ayudarles. Hemos estado en municipios del sur del estado, como Aramberri, Zaragoza, Galeana, que también tienen muchos problemas y muchas carencias. También vamos a estar en Gualahuices, en Linares, en Montemorelos, municipios que se han visto duramente afectados y que muchas familias de estos municipios están requiriendo del apoyo. Es decir, no estamos limitando nuestra acción. El único acercamiento que sí tenemos es con nuestros alcaldes para poder obtener los apoyos directos. Ahí es donde sí solamente lo hemos hecho con nuestros alcaldes panistas. Pero el apoyo ha ido sin distingo de colores. Lo hemos tratado de manejar así. No hemos condicionado el apoyo que Acción Nacional como partido les quiere ofrecer. Y el compromiso es ese, trabajar para toda la sociedad. Incluso, pues bueno, llama la atención que todo el mundo pensaba que en este momento más Acción Nacional iba a ir en contra de las acciones del gobernador. Y ha sido ustedes incluso hasta cautos en este sentido. Así es. Yo creo que es momento de tratar de reconstruir todos. Nosotros no hemos querido aún y cuando hemos escuchado las opiniones que han tenido los diputados federales del PRI, sobre todo, en cuanto a la asignación de los recursos del FUNDE. Yo creo que la voluntad del presidente de la República se ha quedado de manifiesto. Sin embargo, también tenemos que ser muy precisos en señalar que lo principal ahorita es que la ciudad vuelva a ser lo de antes o mucho mejor de lo que teníamos antes y que en eso, pues Acción Nacional va a estar aportando lo que le toca. Entonces, no queremos entrar en ese dime y direte aún y cuando hay muchas deficiencias que hemos señalado y que hemos visto, pero que yo creo que aquí lo más importante es abocarnos a la solución de los problemas. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto de que las secretarías, en este caso, la SDT, a través del secretario Casitas, pues haya anunciado el día de ayer de que ellos se van a hacer cargo prácticamente de lo que es el Río Santa Catarina y no precisamente del gobierno del Estado? Pues mira, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que aquí ni el Estado ni los municipios tienen los recursos suficientes para darle nuevamente viabilidad a nuestras dos principales arterias, lo que es Morones, Prieto y Constitución. Entonces, yo creo que aquí, bienvenido al apoyo, creo que aquí todos deberíamos estar muy contentos, tanto el gobierno como los municipios, y no tratar de hacer este juego de municipio panista bacheado y recarpeteado por municipio panista, este pedacito le toca a este, ya este otro y a este otro. Yo creo que si todo lo podemos concentrar en un solo nivel de gobierno, que esta es la federación, que verdaderamente es quien tiene los recursos suficientes para poder hacerlo, bienvenido sea el apoyo. Yo creo que aquí no podemos detenernos en ver quién lo hace, sino que lo haga bien, los recursos que son de todos los ciudadanos, y ahí es donde tenemos que trabajar. Sandra, en este sentido, por ejemplo, hemos escuchado a un alcalde de San Nicolás que está solicitando 140 millones, hemos escuchado a otro alcalde que pide mil millones en el caso de Mauricio Fernández. Entonces, en este sentido, ¿a qué crees que se llevan esas grandes diferencias que existen? Bueno, no ha hablado Santa Catarina, pero yo me imagino si Mauricio pide mil y San Nicolás pide 140, pues yo me imagino que Gabriel Lavarro estará pensando en dos mil, tres mil, porque quedó devastado prácticamente Santa Catarina. Yo creo que a todos los municipios les afectó de diferente manera esta situación. Entonces, yo creo que aquí esta etapa de evaluación de daños que están haciendo los municipios y que a final de cuentas será la autoridad federal, la CEDESOL y el Fonden, quienes decidan cuántos recursos y de qué manera se les van a asignar. En muchos casos vienen de manera tripartita, un porcentaje del Estado, otro de la Federación y otro más de los municipios. Entonces, los municipios también tienen que estar en posibilidad de estar dentro de este recurso. Entonces, yo creo que aquí la situación se da de diferentes formas. A final de cuentas, creo que, como te digo, es que las calles de nuestras ciudades, las más importantes, si tú quieras, las metropolitanas, pero tampoco nos olvidemos de los municipios del área rural, puedan tener toda la viabilidad y la funcionalidad que tenían antes. Entonces, sí, puede ser que las cifras vayan de mucho a poco o regular, pero yo creo que será la evaluación final del gobierno federal lo que nos diga qué es lo que le corresponde en justicia y en cuanto a necesidad a cada municipio. ¿Consideras que el presidente Calderón no nos va a fallar? Por supuesto que no nos va a fallar. Él ha estado siempre muy comprometido con Nuevo León, con todo el noreste del país. Yo creo que aquí no nos va a dejar ni un solo momento solos. Al contrario, todos los apoyos que han venido, tanto educación, ahora con infraestructura carretera, que es de la SCT, y yo creo que aquí necesitamos todo el apoyo del gobierno federal y así lo vamos a tener por parte del presidente. En este tema, ¿hasta dónde va a llegar a acción, señora? Hasta el límite de nuestras capacidades, porque sabemos que independientemente de que somos un partido político fuerte en Nuevo León, también nuestra capacidad de acción tiene su límite, pero no vamos a terminar de hacerlo nunca. Vamos a seguir trabajando todos los días. Esta tarea requiere mucho esfuerzo. Vamos a iniciar ya en este fin de semana brigadas de salud, porque yo creo que es la siguiente etapa de toda esta emergencia que tendremos. Y también de apoyo psicológico a las familias, porque el temor de vivir en esta manera y la frustración que sienten al haber perdido todos sus bienes materiales también es una situación muy importante que tenemos que cuidar como ciudadanos, como sociedad. Le voy a agregar un inciso B a esta pregunta. Acabas de hablar y acabas de tocar un tema muy importante que nadie hasta ahorita lo había hecho, que es el psicológico. Así es. La situación psicológica en Nuevo León va a afectar a mucha gente. Nadie, bueno, todo el mundo habla del dengue, todo el mundo habla de otro tipo de enfermedades, principalmente al beber agua contaminada, pero nadie se ha metido en el aspecto psicológico, que creo que, si bien no me equivoco, en Catrina fue uno de los puntos más fuertes que usaron los norteamericanos y en algunas otras situaciones en otros países es uno de los puntos, vaya, que han afectado muchísimo a la gente por la pérdida total de sus materiales. Así es. Y mira, lo podemos palpar cuando visitamos las casas, a las familias. Te llama mucho la atención que siempre te invitan a pasar a su casa que está en ruinas. Y no es más que un sentimiento de la familia o de la persona de querer que seas empático con él, que sientas el dolor que ellos están sintiendo, que los entiendas al 100%, porque creen que las simples palabras no te van a hacer entender todo el dolor que ellos tienen dentro. Entonces entras con ellos a sus casas, las observas y no hacen más que llorar. Y llorar contigo. Entonces yo creo que esa es una situación que aún y cuando valoran la vida, que afortunadamente la tiene el esfuerzo que nos distingue a los regiomontanos, pues obviamente nos lleva también a sentir que costará mucho trabajo levantarse de esta situación. Entonces ahí nosotros, como partido político, como sociedad en conjunto, tenemos que apoyarlos, tenemos que darles el impulso, que no se sientan solos y que esta sociedad tiene que estar más unida que antes. Porque yo creo que aquí es de repente el individualismo lo que priva y no este sentimiento de respetar a los demás y de apoyarnos unos a otros.